A punto está para la fiesta Mi disfraz de carnaval Espero que también el tuyo sea igual El círculo llenó de risas Entre humo y luz de gas En medio de la gente estaba tu antifaz Fue tu voz Tan suave Como un secreto Es tu voz Es la huella que quedó Caras ciegas Piel desnuda Esa noche tú me diste Luz de luna Sin decir adiós Mañana es carnaval Música 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 Música